Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Viernes 26 de mayo, público, agradecidísimos estamos con todos ustedes por cerrar esta semana con nosotros. Una semana densa de temas, ¿verdad? Pero bueno, donde seguramente hemos aprendido muchísimo. Al menos nosotros sí. Y de su mano, pues imagínense, qué regalo tan grande, ¿no? Gracias de antemano por su atención, por estar con nosotros como cada tarde, por seguirnos, por sus comentarios, sus consejos y por las historias que comparten también con nosotros. Que por cierto, y hablando de historias, la de esta tarde incluye tres conceptos clave. Intestado, derecho de posesión y herencia. Ahora le pregunto público, ¿alguna de ellas le suena como algo que quizá ocurre en su propia familia? ¿Tú o usted tienen problemas por algún inmueble que supuestamente les dejaron? Pero no hay documentos que los prueben. Pónganse cómodos y tomen nota porque hoy vamos a tener la oportunidad de aprender mucho a través del caso de Nidia. Hoy en Acércate a Rocío. Yo me hice cargo de mi suegro, de mi suegro. La casa quedó intestada. Yo quería pagarle todo lo bueno a mi papá. Rocío, es un coraje que tengo. Estaba golpeando y llegó mi hermana y le puso un escobazo. ¿Sabes qué me dijo? No es cierto, ella me insultó. Tus papás me dejaron a mí la casa. De palabra. De palabra te dejo el tócalo. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Déjala, ¿qué pasó? Es importante dejar bien clarito y bien establecido cuáles son nuestros deseos para que cuando nosotros ya no estemos aquí no haya tanto pleito, tanta rebatinga, tímes y diretes, porque luego hay familias que se rompen precisamente porque no hay testamento o porque hay un testamento que quieren impugnar y cosas así. Vivo en un nido de víboras y ya no soporto. Es lo que dice Nidia, que ya está cansada de que sus cuñadas le hagan la vida de cuadritos. ¿Listos para conocer la historia? ¡Sí! Ay, sí, para eso sí están, ¿no? Pero para ir a hacer testamento, no. Vámonos, Carlita. Ya me cansé y ya me harté de aguantar a las víboras de mis cuñadas. Ya estoy yerta que aquí estén mi hermano con su esposa. O se salen o los saco, pero se van. Ahora resulta que los que vivimos por mis padres somos unos mantenidos. A mí me da vergüenza tener un hermano vividor junto con su mujer Aragana, que toda la vida vivieron de mis viejitos. Y no vamos a permitir que ese par se quede con nuestra casa que nos corresponde a los tres hermanos. No soporté seguir viendo los pleitos de mis padres con mis tías. Bienvenida, Nidia. Oye, ¿es tu cuñada, Clara? Sí. Ahora quieren vivirle a mis viejitos, dice. Pero cuando estaban viejitos, vivos los viejitos, no se aparecieron nunca, ¿no? Tú los cuidaste. Yo siempre los cuide, Rocío. Llegué a esa casa y estoy cansada. Estoy harta de vivir con mis cuñadas, que es en un nido de víboras, perdón. ¿Y tu esposo? Mi esposo también vive con nosotros. Pero con tu esposo te llevas bien. Con mi esposo me llevo muy bien. ¿Y con tus suegros también te llevabas bien? Con mis suegros también me querían mucho y siempre me trataron muy bien como si fuera su hija de ellos. Llegaste a los 18. Llegué a los 18 años con ellos. ¿Ya tu familia no estaba o todavía estaban vivos cuando llegaste ahí? Eh, sí. Sé que quedaste huérfana, ¿no? Quedé huérfana cuando yo nací. Ay, Dios mío, muy pequeñita. Sí, lo que pasa es que cuando yo nací murió mi papá. Mi mamá, mi papá... ¿En el momento en que tú naciste? Sí, en el momento en que yo nací murió mi mamá de parto. Yo quedé sola. ¿Y tu papá? Mi papá pues iba a trabajar y nos dejaba encargadas con los tías, con mis abuelos, estuvimos para allá y para acá con ellos siempre. ¿Tú eres originaria de Sonora? Sí, de Obregón, Sonora. ¿Y ya no tienes a ningún familiar allá? Están mis hermanos, pero son medios hermanos. Nomás tengo una hermana viviendo allá. O sea, tu papá se volvió a casar. Se volvió a casar. Y tú te viniste para acá, hiciste una vida con tu marido, con Rubén, y actualmente te haces cargo de tus dos nietas. Sí, mi hija me las dejó. Hijas de una de tus hijas, que ahí hay otra historia. Antes de continuar, te presento a Adriana Guerra, psicóloga, y a Mario Herrera, que es nuestro abogado. Bueno, a ver, Nidia. Nidia, ¿cuándo te haces cargo tú de tus suegros? Porque te has hecho cosas cuidadora de toda la vida, Adriana. Sí. Cuidadora de los suegros, cuidadora de las nietas, de los hijos. Hace 34 años yo llegué aquí a la Ciudad de México, Rocío. Llegó, mi esposo me dejó, me llevó a la casa de él, de mis suegros, yo me hice cargo de mi suegro, de mi suegro, hasta que ese... ¿Quién era diabético? ¿Tu suegro o tu suegra? Mi suegro. Mi suegro. ¿Y tu suegra? Era hipertensa. 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 Ajá. Y pues ahí llegué yo, yo los cuidé, se enfermaron. Cuando se enfermó mi suegro, yo lo tuve que llevar al hospital, yo andaba con él para arriba y para abajo, porque mi esposo pues no estaba. Entonces, mi suegra me decía a mí, llévalo, por favor, hija. Ya sabes que ellos te quieren mucho mi esposo y pues quisiera... ¿Y ella no podía llevarlo? Ella no podía llevarlo. ¿Ni podía quedarse con él? Porque yo sé que él pasó como mucho tiempo en el hospital. Sí, por lo menos... ¿Y tú siempre estabas ahí al lado? Yo estuve con él a su lado, Rocío. Exactamente. ¿Tu suegra? Sí, y mi suegra estaba en casa. ¿Quién se fue primero, tu suegro o tu suegra? Mi suegro. Y luego tu suegra hace apenas tres años. Sí. ¿O el suegro hace tres? No, no, no. Mi suegro murió hace tres años. Ajá. Al año murió mi suegra. O sea, hace dos. Hace dos años, exactamente. ¿Y dejaron sin testamento la propiedad? La casa quedó intestada. Antes de... O sea, ¿alguna vez esa propiedad tuvo registro, es decir, una escritura, alguien fue dueño de esa propiedad o simplemente se la fueron pasando de boca en boca? No. Fue, este, los dueños, los que compraron esa casa fueron los abuelitos de mi suegra. Pero esos abuelitos le dejaron la casa a tu suegra. A mi suegra. ¿Pero hay una escritura, un documento legal que lo avale o solamente de palabra? No, hay un documento donde se lo dejaron a ellos. Y ya con tu suegra ya no hizo el movimiento para dejar el testamento. Y primero, ¿es la escritura a su nombre y luego el testamento? Sí, el documento al que se refiere ha de ser un contrato de compra-venta. Si no hubiera especificado que era una escritura pública. O una herencia. Sí, como tal, todavía debe estar del primer propietario a su nombre en el registro público. Para esto hay un procedimiento que es otorgamiento y firma de escritura que es regularizar aquella compra-venta y luego empezar a hacer las herencias. Ok, ¿no hay un documento que avale que su abuela, la abuela de tu suegra, exprese su voluntad de que esa propiedad se haya quedado a nombre de tu suegra o sí hay? No. ¿Testamento? No, no, no hay. ¿Nada más la escritura? Sí. ¿A nombre de quién está la escritura? El abuelo de mi suegra. Ok, entonces no actualizar un documento y hay que hacer toda una serie de trámites para hasta que quede a nombre de... Los tres hijos, ¿verdad? De los tres hijos. Porque si no hay otro testamento, tienen que entrar los tres hijos, ¿no? Los tres hijos del último matrimonio, que son los señores que recién fallecieron, digo, hace tres y dos años. Así es. Y si hubiera un testamento, conocer la voluntad de ese momento. Hay muchas veces que las personas hacen los testamentos si no les avisan a los hijos por cuestiones, pues, particulares. Ajá. Si lo hubiere, conocerlo. Y si no, empezar a abrir, pues, todos los intestados y empezar a hacerlos en línea recta. Ajá. En caso de que no hubiera uno de los hijos que hubiera fallecido, le corresponderá a los hijos de él suceder la herencia. Ok. Cuando fallece tu suegro, llega Clara. Llega Clara a vivir a la casa. Y empieza el infiernito. Y empieza el infierno con ella. Pero tú, tu suegra todavía vivía. Sí. ¿Y cómo se llevaba con Clara? Eh, más, no, no la quería tanto como a mí porque casi no vivió con ella. Ella se fue. ¿A pesar de ser su hija? A pesar de ser su hija. Siempre, como que me quería más a mí. Lupita, por favor, acá, Lupita. Ella me decía Lupita porque yo me llamo Nidia Guadalupe. Ok. Entonces, este, ella siempre me decía Lupita y me decía Lupita, por favor, acá, Lupita. A su hija, ¿no? Y ese es su coraje de ella que siempre me avienta, me dice de cosas y me insulta. Y hemos llegado hasta los golpes. No me digas. ¿Y tú también le corresponden los golpes? Sí. ¿Y para qué, Nidia? Es que no me voy a dejar, Rocío. Oye, Clara, pero es que te puedes no dejar de otra manera, actuando legalmente. Y ahorita te vamos a decir cómo le puedes hacer. Pero, ¿Clara qué? ¿Vivía muy lejos? ¿O por qué no iba a ver a sus papás? Porque trabajaba. Pues todos, ¿no? Por eso no iba a verla. Pero ¿dónde vive? No le daba tiempo. ¿Dónde vive? Ella vive en la colonia Martín Carrera. Ah, o sea, ¿aquí? Sí. ¿En la Ciudad de México? Sí. ¿Y así no iba a ver a sus papás? Y entonces, ¿por qué de pronto se acercó a la mamá? Por la posibilidad de que... Haya dejado testamento o algo, pensó ella. ¿Y? Al ver que no hubo testamento. Se quedó a vivir ahí y él me hizo la vida de cuadritos. ¿Con el esposo? ¿Y con uno de los hijos? Con la nueva pareja y su hijo. ¿Y cómo se comportan? ¿Todos? Siempre me están agrediendo, siempre me están insultando. ¿De qué forma? Me dicen que yo soy una vividora, que yo no más vivo de su dinero, del dinero que tenían mis suegros, de sus pensiones. No, pero a ver, ¿quién cuidó a los señores? Yo, Rocío, yo estuve todo el tiempo con ellos. Tiene derechos, ¿no? Hasta que murieron. Aunque no sea la hija, ¿cierto? Sí, porque aquel, en este tipo de casos, las personas que están hasta el final con las personas que ya están enfermas, se puede reclamar esta retrospección de esta, perdón, esta reversibilidad en la pensión. ¿Se crean derechos? Sí, aquí lo que tienen que hacer, bueno, es reclamar sobre la herencia. Pero si en ningún momento se logra abrir la herencia, nunca va a poder reclamar eso a lo que sí tiene derecho. Claro, ahora eso hay que asárselo a entender a Clara. Ahorita vamos a hacerla pasar, público, para que vuelva a comentar esto Mario y que le quede, ahora sí que claro a Clara, ¿no? Para que ya no siga con líos. Adelante con ella. Son unos conchudos, ya estuvo suave que estén viviendo en la casa de mis padres. Y es mucho tiempo y no se largan, son años y años y no se largan de esta casa. Ya estoy cierta que aquí estén mi hermano con su esposa, o se salen o los saco, pero se van, aquí no se quedan, se van. Clara, ¿por qué tanta agresividad? Ni los vas a sacar ni se van a salir, ¿cómo ves? Pues, pienso que sí. No, pues no pienses, piensa más bien. No supongas, piensa. Ya Nidia, según Mario, y te lo voy a volver a repetir, por eso te invité a pasar, ya Nidia tiene derechos, como si fuera alguien de la familia. Es más, yo creo que más importante que la familia, porque imagínate, aquí es cuando me queda más claro que el agua, que familia no es la de sangre. En este caso, Nidia, pues cuidó de los señores, y yo creo que como hija que fuiste de ellos, en papel nada más, porque presente nunca estuviste, pues yo creo que mínimo fregado, así ya, aunque sea nada más para sentirme un poquito menos culpable, pues deberías estar agradecida, ¿no? Pues creo que mutuamente. Mira, Rocío. Ay, chihuahua, ¿y por qué ella va a estar agradecida contigo? Mira, Rocío, aquí ella llega a la casa. Sí, con tu hermano. Cuando llega a la casa con mi hermano, yo ya no vivía ahí en la casa, yo ya me había ido. ¿Y eso qué tiene que ver? Ah, porque de ahí se deriva, yo tengo un matrimonio, tengo un hijo. Sí, que llegaste recién a vivir ahí. Yo llego recién, pero ella no te ha dicho que yo tengo 10 años mandándoles dinero a ellos. ¿Ah, sí? Se lo mandaba Rubén, sí. ¿Para? Y tú también. Tú también, yo también te mandé a ti. ¿El dinero iba destinado a? A ella. A mis suegras. O a Rubén, a mi hermano. Ok, pero tú nunca te hiciste cargo físicamente de tus papás, aún viviendo en la Ciudad de México. No vivía en la Ciudad de México. Ah, pues dice que sí. Mi esposo, porque tú tuve dos parejas. ¿Martín Carrera no elaste en la Ciudad de México? Sí, pero es a donde ahorita vivimos. ¿Vas a salir en metro, Martín Carrera? Es ahorita donde vivimos. Ajá, ¿en dónde vivías antes? Antes estuve viviendo en lo que fue Puebla, en lo que fue, porque a mi esposo lo mandaban a diferentes edades. ¿En lo que fue Puebla a dos horas? Yo voy a trabajar muy seguido. Sí, pero yo tenía cuatro niños. ¿Y eso qué? Yo tenía que trabajar. ¿Cuántos hijos tuvo tu mamá? Mi mamá fuimos tres. ¿Y los cuidó diferente? No. ¿O iguales? Nos, bueno, nos cuidó diferentes. ¿Por qué? Por mi forma de ser de mi padre. Mi padre era un alcohólico. ¿O por tu forma de ser tuya? Pues, a las mujeres era un machista él. A las mujeres no nos quería. A las mujeres nos ponía a trabajar, porque decía que los hombres eran los que mandaban en la casa. ¿Y Rubén era su único hijo varón? El único hijo varón. O sea, ¿tú crees que a él lo consintieron mucho? A él no le permitía ni levantar un vaso de la mesa, porque decía que eso no era cosa que él tenía que hacer. Éramos nosotros. ¿Y tú les tenías rencor a tus papás por eso? No. ¿Porque le dejaron verbalmente la casa a Rubén? No. Entonces, ¿por qué les tenías rencor? Yo no les tenía rencor a mis padres. Ah, sí. Entonces, ¿por qué nunca los visitaste? ¿Por qué no estuviste ahí pendiente? No, yo a mis padres, cuando yo me salgo a vivir con mi pareja... Nunca se prestó a venir, siquiera a visitar a su madre o a su papá cuando... ¿Ni cuando estaba en el hospital el papá? Llegó cuando ya estaba bien grave. Ya... ¿Juribunda? Sí. ¿Quién? ¿La mamá? Su papá. Sí. O sea, ¿ni siquiera te despediste de tu papá? Mira, este, Rocío. ¿Sí o no? Yo... No. Ah. Voy, voy, voy... Ahora sí que... Oye, hoy mi punto, mi vida, lo que a mí me pasó. Este Rubén va a la casa, a donde estaba yo viviendo. Estaba yo viviendo en ese tiempo, mandaron a mi marido cerca de... Aquí de Oaxaca. Estaba yo viviendo ahí, iba mi hermano y me dice que mi padre estaba muy mal. Eso fue hace cinco años, casi seis. ¿Y tú qué hiciste? ¿Corriste inmediatamente a ver a tu papá? No, porque tenía yo cuatro hijos. No, no, sí. Y yo le dije a él... Pero un solo padre. No, permíteme, Rocío. Y ese un solo padre hizo absolutamente todo por ti cuando tú estabas niña. ¿Me permite, Rocío? Ajá. Yo le dije a mi hermano, perfecto, ¿qué se va a hacer? Porque mi hermano me fue a pedir dinero a Oaxaca. Mi hermano siempre estuvo con nosotros por pedir dinero. O sea, espérame un tantito, Clara, 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 Clara. O sea, te llegan con la noticia de que tu papá está enfermo y que tu mamá está con él y que también es una persona mayor. Y tú solo te atreviste a decir o pasó por tu cabeza cuánto necesitan en cuestión de dinero, pero no... Ahorita veo, ¿qué hago? Agarro tres trapos y me voy a verlo. No, porque mi hermano no me lo permitió. Mi hermano me dijo que iba por dinero a la casa. ¿Cuánto tenía yo? ¿Y tú le haces caso a tu hermano? Rocío, lo que fue a mi hermana... Tú eres la mayor. Marisela. Sí, lo que fue a mi hermana Marisela y a mí. Pero nunca se dignó ver a sus papás. A mis papás. Fue a lo que es mi hermana Marisela y a mí. Se trajo dinero de allá de Oaxaca. Oye, pero para cuidar a nuestros papás ¿cuándo tenemos que pedir permiso? O sea, si mi papá está mal o mi mamá está mal, pues le entro al quite y hago turnos, ronda de turnos y me pongo de acuerdo con mis hermanos. Y si estoy trabajando mucho, pues cuando menos de alguna manera me hago presente o hago algo. Yo entré a trabajar dos turnos. ¿Qué? Yo entré a trabajar dos turnos en donde yo trabajaba. Ajá. Y hubo un turno completo. A la quincena se les mandaba a ellos. Más aparte... ¿Estás hablando de dinero? Yo estoy hablando de presencia. Presencia no podía estar. Ah, pero Nidia sí estuvo. ¿Sabes por qué, Rocío? Ajá. Porque ellos no trabajaban. Pero Nidia sí estuvo presente. Nidia sí estuvo presente. Entonces tengo una buena noticia. Hubo un intercambio, Mario. ¿O no? Sí, si lo vemos desde ese punto de vista, incluso hasta podemos creer que hubo una relación laboral. Sí. Si es quien se encargaba de cuidar a los adultos y ellos se encargan de dar una cantidad de dinero para su desarrollo. Ajá. Pero al final era destinado para la pensión alimenticia de los mayores. Ahora, yo... A ellos los manteníamos nosotros. Sí, pero también ellos se dedicaban en cuerpo y alma a cuidar a tus papás. Porque mi hermano no trabajaba. Por eso me quiso mucho a mi suegra. Pero estaban cuidando y velando a tus papás. Que es decir, dos adultos mayores requieren de muchos cuidados. Sí, yo lo entiendo. Y si ellos estaban ahí... Me digo, Rubén, yo supongo que sí. Ay, falta el foco y falta el clavo. ¿Y quién sabe qué? ¿Y quién sabe cuánto? O sea, no es tarea pequeña todo eso. Ahora, ¿tú por qué quieres a fuerza y con muy mal modo y agresivamente sacar a la fuerza a Nidia y a Rubén cuando no te corresponden? Vivo en un nido de víboras y ya no soporto, dice Nidia, sobre esta situación que se ha suscitado a raíz de que sus suegros fallecen. Y, bueno, llegan de pronto las cuñadas y quieren hacer algo que nunca hicieron por muchísimos años ahora. Las quieren sacar de la casa y además les cortan la luz. En fin, o sea, que si el agua... ¿Es verdad? Me corta la luz, el agua y me golpeó, mira. Mira, déjame explicarle. ¿Denunciaste? Déjame explicarle. Esa, esa... Esa... Mira, me golpeó, me golpeó porque yo... Sí se denunció. Sí se denunció. ¿Qué grave? ¿Sabes por qué, Rocío? Porque yo cuando mi padre fallece, yo llego aquí a México y me vengo a vivir para ver a mi mamá. ¿Y por qué estás tan enojada? ¿Por qué? Porque son bastantes mentiras. ¿O estás enojada contigo misma porque no viste por tus papás? No, estoy enojada conmigo misma y estoy enojada con ella. ¿Por qué hay que hablar conmigo? ¿Y por qué contigo? ¿Te vas a informar? Conmigo, le voy a decir por qué. Conmigo estoy enojada porque ahorita usted oye a ella, pero no me está oyendo a mí. Ah, Chihuahua, ¿entonces qué estoy haciendo? Pues, déme usted la palabra porque le está dando más la palabra a ella. Pues, ¿estás hablando desde hace como media hora? No, no tengo media hora. Ahora, discúlpenme, se lo voy a decir. Mi hermano va a vernos. Mi hermano nos exige a nosotros como mujeres que le demos dinero. Nosotros le dijimos que nosotros íbamos a contratar una enfermera para que viera a nuestro padre. ¿Sabe qué nos dijo? Que no, que para ver a su padre, él. No querían mis suegros, Rocío. No querían mis suegros. Ellos se hicieron cargo de mi padre. No, pero dice que no querían los señores. No querían los señores. No querían tus papás. Bueno, no querían mis papás. Ellos se quisieron hacer cargo de él. Sí. Mi hermano ya no trabajó. Mi hermano toda la vida vivió de aquí para allá. Ella fue la que se quiso hacer cargo. Pero, ¿de alguna manera tú crees que tú no fomentaste todo eso? Yo no fomenté. Pues claro que sí, porque si estás mandando dinero, estás de acuerdo. A mí me puso a mi hermano una cantidad para que si yo le mandara mensualmente. ¿Quién puso la cantidad? Que eran 7 mil pesos. Mi hermano. Y a esta... Esto está caro, los medicamentos, todo. A mi hermana, Mari, le tenía que mandar 5 mil pesos mensuales. Marisela. Marisela. Mari. Ahora... No, yo no sé qué le digas Mari. Yo la tengo como Marisela. Perdón, yo le digo Marisela. Ok. Ahora, ellos cobraban la mensualidad que se le daba por el gobierno a mis padres. ¿La pensión? La pensión. ¿Quién la cobraba? La cobraba mi hermano. Sí. Ajá. ¿Ella cuántas veces te mandé...? ¿Niria? ¿Cuántas veces te mandé dinero? ¿Y qué me decías? No alcanza, no alcanzaba. No alcanza. ¿Y qué te decía yo a ti? Los medicamentos son caros. No tenía seguro mi suegro. Haz que aquel ponga el puesto. Nosotros, a nuestro padre nos enseñó a vender. Nos enseñó a vender artesanías. Yo le dije, ponte a trabajar. Él que se quede con mi padre, cuidado y tú vete a trabajar. ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué? Ay, yo tengo hijas. Le dije, yo también tengo hijos y tengo que ir a trabajar y tengo que mandarles dinero a ustedes. No sé, ¿a qué hora? Si yo cuidaba a mis suegros, ¿a qué horas podía yo trabajar? Entonces, ¿qué íbamos a hacer? ¿Nos íbamos a morir siempre a todos? Si me ayudaba con su hijo. Si yo dejaba de trabajar, dejaba de mandar los 7 mil pesos para acá y a ella, ella, quien la quitaba yo, y yo cuidaba a mi padre, ¿quién me iba a dar a comer a mí? No, pero además, ¿quién estaba cuidando al papá? Nidia. Pues sí, pero si yo me quitaba de trabajar. ¿Y quién se la pasaba a las jornadas en los hospitales? Sí, pero si yo... Desvelándome, Rocío. ¿Cuáles hospitales, Rocío? ¿Los que iba tu papá? Sí, cuando los teníamos que... Que le ponían insulina, se ponía bien mal por la diabetes. A ver, a ver, a ver. ¿Eso es cierto? Yo le mandé a mi hermano, él me pedía 1,500 pesos extras cada mes para que mi padre no fuera a ningún hospital. Pero no, de eso no depende del dinero que mandes. No, en la casa se tenía que poner la insulina, en la casa tenía que ir al doctor. A mí me lo exigía, Rubén. Yo no sabía, Rocío, yo no sabía ponerle entonces. A ver, tenían que llevarlo al hospital en innumerables ocasiones. Es más, tu mamá dispuso y le pidió de favor a Nidia que fuera ella quien lo acompañara, porque tu mamá, además de la edad, ya también traía un tema de hipertensión arterial. Hipertensión arterial. Ok, entonces Nidia fue la encargada. Sí. Hizo el papel que no hizo ninguno de los hijos de cuidarla. Ahora, ¿tu marido nunca ha trabajado? De vez en cuando trabaja, es comerciante. Pero sí, de vez en cuando, y dejó de trabajar para ayudarme a bañar a mi suegro, a ayudarme a cargarlo, porque yo no podía. O sea, ya en la etapa final. Sí, ya en la etapa final es el que me ayudo. Ahora que no están tus suegros, ¿en qué trabaja? No trabaja. No trabaja. No trabaja. Pues tiene que trabajar. Pero, este, Rocío... Ahora no me avisan, Rocío. Hasta por salud mental. No, no, no me ayuda, Rocío. Ajá. Ella, no, no... No se ayudan las dos. No nos ayudamos las dos. Pero, Rocío, ella no me avisa cuando mi padre fallece. ¿Cómo crees? Ella no me avisó. Ella dice que sí, que les avisó. Sí, y se la avisó. ¿Sabe por qué, Rocío? ¿Por qué? Porque yo tenía neumonía. Fue la pandemia. A mí no me avisa ella. Pero tú no les hablabas a tus papás. Yo les hablaba a ella. Yo hablaba con ella, hablaba con mis hermanos. ¿Y entonces cómo no te ibas a dar cuenta que tu papá falleció? Mi papá no podía pararse de la cama. Pero puede, digo, puedes verlo. A mí me da neumonía en el 2020, que fue cuando mi padre también cayó en cama. Y también fue cuando mi padre lo metió él al hospital. Porque no lo metieron al hospital cualquiera. No quiso nunca verlo, Rocío. Él quiso. Mi hermano quiso que en una clínica. No, pero no es lo que ella le haya querido. Seguramente, supongo, que en plena pandemia, pues no es donde uno quería, sino donde se podía. Sí. ¿O no? Exactamente. Donde te aceptaban. Y más con neumonía, Dios mío. O sea... No, no, Rocío. Yo tenía neumonía. Ah, tú tenías neumonía. Yo tenía neumonía. A mí no me llaman. A mí me llama una vecina y me dice, ¿por qué no estás ahorita aquí con tu padre? Me digo, yo estoy aquí y tengo neumonía. Tu padre lo están velando, ya lo quemaron. Nadie me habló. Incineraron. Bueno, ya lo incineraron. Se queman las tortillas, se incineran las personas. Ahora, llego. Sí, es más. Llego, Rocío. Porque yo llegué, yo pedí prestado un carro y llego. ¿Qué fuiste lo primero que me dijiste? Ay, qué bueno que ya llegaste. Vas a pagar los 15 mil pesos que nos cobraron por la incineración. ¿Cierto o no? Sí, pero se fue incineración. Pero tú lo pagaste. ¿A poco lo dejaron incinerar antes de pagar? ¿Es al revés? Ella me cobró 15 mil pesos. ¿Siempre? ¿Quién pagó? Yo pagué. ¿Siempre? Porque si yo no trabajaba, ellos no tenían dinero, Rocío. Siempre me estás vendiendo, Rocío. Porque si yo no mandaba dinero, ella no tenía dinero. Nunca se hizo ganar. Porque si nosotros no mandábamos dinero, ella no tenía para darle de dinero. ¿Clara, respira, mujer? ¿Te va a dar algo? Rocío, es un coraje que tengo. Pues no lo tengas. Porque entonces, si trabajas para mantener a tu padre, malo. No lo vas a ver. Y si no trabajas y te estás ahí con él, también es malo. No hay pretextos, Rocío. Te está saliendo algo en la boca. No, pero no, pero no. ¿Por qué? Porque entonces me estaba yo ahí con mi padre cuidándome, cuidándolo. Para verlo, ¿por qué? Claro, clara, respira. Lo que quiero que te expliques, Rocío. No. No contestas, Rocío. ¿Quieres una explicación? Sí, sí quiero una explicación. Tienen que ponerse de acuerdo todos. No pueden seguir con este nivel de violencia. Si aquí te enojas de esa manera, que te sale hasta cosa de la boca. ¿Cómo me agrede? Sí, en la casa donde no hay nadie. Es peor conmigo así, se pone en la casa así conmigo. Es peor porque también tú lo permites, porque a la primera agresión yo voy y comparezco ante la autoridad, Mario, y obviamente si me dan un golpe, que tenga cicatrices y cosas, marcas que deje esa violencia o esas secuelas que me puedan dejar, pues más aún. O sea, la ley está de mi lado. Ahora, pues todos tienen derecho sobre la casa, pero el punto es que la casa no es de nadie. Vamos a empezar por ahí, que se tiene que primero regularizar el predio y después que les quede claro a todos que todos tienen derecho de vivir ahí la parte que le corresponde a cada quien. Y que, ojo... Pues ya mi hermano está rentando a donde estamos viviendo yo y mi hermana Mari. Que porque quiere rentar unos cuartos, Rubén, para vivir y, pues digamos, administrar el predio y tener más ingresos sin que él trabaje. Simplemente quiere rentar como para tener eso y poder sufragar los gastos del predio. Pero, ¿tiene derecho a esto, Rubén, y hacerlo solo así, nada más, por su propia voluntad? ¿O tendría que pedir el consentimiento de sus hermanas, que son dos? Y, ojo, hasta de Nidia, porque Nidia ya tiene derecho sobre esa propiedad, de acuerdo al papel que desempeñó como empleada, como cuidadora, como lo que sea. Vivo en un nido de víboras y, pues ya no soporto, es el tema. Y, pues yo de verdad lo que quiero es que se pongan de acuerdo, señores, porque, a ver, Mario, ¿Rubén tiene derecho a rentar parte de esa propiedad, los cuartos o lo que sea, para tener un ingreso sin consultar a las hermanas? No, aquí es más amplia esa pregunta. Te voy a interrumpir, porque voy a hacer pasar a Rubén de una vez producción, para que esté presente y escuche, ¿no? Adelante. Mis hermanas nunca vieron por ellos. Y ahora resulta que quieren sacar provecho y quedarse con la casa. Ahora resulta que los que vimos por mis padres somos unos mantenidos. Quiero que entiendan que no nos vamos a salir y que dejen de molestar a mi mujer, porque si no, se van a tener a las consecuencias. Ay, Dios, ¿por qué? Qué feo que se peleen una vez que sus papás ya no están, es cuando más unidos tienen que estar. ¿Así eran de niños, Rubén? No, Rosita. Ajá. Todo empezó desde que ellas llegaron a la casa, Rosita. ¿Y desde que se fueron tus papás? Ajá. Ahora sí que, desgraciadamente, este... Pues todo lo que yo hago, dejo de hacer en esa casa, a mis hermanas no les parece. Está mal, según ellos. Está mal, todo está mal. A ver, mira, tenemos una pregunta pendiente con Mario Herrera, que es nuestro abogado, y Adriana Guerra es nuestra psicóloga. Sobre los cuartos, vamos, que si los rentas, que no los renta. O sea, primero, nadie es dueño de nada, ¿no? Y luego, pues tiene derecho, Rubén, o tendría la obligación de pedir el consentimiento, en este caso, pues a las demás personas que están viviendo ahí, no solamente a sus hermanas, sino también de Nidia, que aunque sea su esposa, pues igual alguien se puede oponer. ¿Se puede hacer? Sí. Cualquiera de los poseedores puede rentar. Sin embargo, como tiene un elemento que se llama causabiencia, que significa que en algún momento ellos van a ser dueños de ese inmueble, pueden rentarlo. Sin embargo, tendrán que guardar los frutos de esas rentas para repartirlas entre los futuros propietarios. Ok. Quiere decir que tiene que rentarlo con el consentimiento de los demás futuros propietarios y repartir por partes iguales estos ingresos. ¿Tiene derecho a rentar? Sí, pero tendrá que repartir el dinero. Ok. Abogado, aunque eso es el departamento donde él quiere rentar, ¿lo estemos ocupando mi hermana y yo? No. No, pues ¿cómo cree? Es lo que ha hecho. Ha pasado a la gente, al departamento, para que vean el departamento porque se lo va a rentar. ¿Viviendo ustedes ahí? Ahí está. No, pues no, porque tienen derecho todos a la propiedad, ¿no? Claro, Rocío. Sí, ahorita ellos tienen... No, pero escucha. Ahora, ahorita ellos tienen algo que se llama un derecho de posesión, que es un derecho real, que es como si fueran propietarios sin serlo. Eso quiere decir que nadie puede sacarlos de ese inmueble si no estén cometiendo el delito de despojo. Claro. Nadie se puede salir ya de ahí. Nadie es nadie. Ni ustedes, ni ella, ni nadie. Pero además, yo pensé que había más cuartos para rentar. Dije, no, pues que se pongan de acuerdo. Qué padre, rentan dos y de esos dos, pues pagan todo, el predial, la luz, el agua. Y pues ya nadie anda a la levatinga. De que nos agarramos ella y yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque llegaron los de la compañía de luz y él puso un diablito para no pagar. Ilegal. Ilegal. Nos vino una multa de 11 mil pesos. Pero yo lo hice porque económicamente estoy mal, Rocío. ¿Eh? Y todavía le dije, ¿ya viste lo que hiciste? Una multa de 11 mil pesos. Ajá. Págala, tú tienes dinero. Ay, Rubén. Su esposa. ¿En serio? ¿Sí le dijiste eso? Vino mi hermana. ¿Dijiste eso usted exagerando? Vino mi hermana Marisela y... Pero es que ellas económicamente están bien. Ella y mi hermana. Estamos trabajando, Rocío. Rubén, Rubén. Si están bien o no están bien, pues es porque chambean. Digo, tú también, la verdad. Te tengo que decir las cosas. Está bueno el encaje, pero no tan ancho, ¿no? Tienes que salir a trabajar alguna vez en tu vida. ¿Cuántos años tienes? 52. ¿Y cuántos de esos 52 años has trabajado? Pues antes le iba a mi papá. Trabajado. Trabajado, ir a una empresa y tener un sueldo con el que sepas que puedes contar cada 15 días o cada X tiempo. Siempre me he dedicado al comercio. Dios mío, no, pues no, es inconcebible. Trabajo desde los 15, hasta como comerciante. O sea, tú no puedes estar trabajando un día así, un día, ¿no? Tienen que entrarle todos al quite. Yo le he dicho, vámonos de aquí, llévame a rentar. Yo ya no aguanto a mis cuñadas. Ponte a trabajar porque yo quiero... Nidia, Nidia, para rentar hay que trabajar. ¿Tú qué crees que vas a llegar? Señor, le queremos rentar. ¿Ah, sí? Este, pues, ¿cuál es el aval? ¿Cómo me van a pagar? Vaya. Si no pueden sostener una vida en un predio que les dejaron sus papás, pues, ¿cómo pretenden vivir o sobrevivir fuera de ese predio sin tener ningún ingreso? Ya no aguanto los insultos, los golpes, que me estén en friebre cada rato, Rocío. Pues, si no aguantas denuncia, ¿no, Mario? Porque no pueden estar viviendo así. Tienen que, yo creo que poner normas ya urgentes aquí. O sea, no es sano para nadie ahora. Ojo. Dos niñas chiquitas que son nietas de Nidia. Otra vez cuidándonos, ¿no? Porque se las fueron a dejar una de las hijas, que además la hija, ¿eh? La pareja. No se la... No se la... Pareja. No, hombre, con esas parejas. Te acepto a ti, pero tienes que dejar a tus hijas con tu mamá. Y la... Yo creo que la... Nada más dejar a su mamá. Nada más no le terminó de decir cuando ya los niños estaban con la mamá. O sea, ¿qué se esperan realmente, señoras, que suceda con ustedes? Si esas personas les condicionan que puedan estar con sus hijos. Las niñas tienen 12 y 9 años de edad. Las abandonó una... La de 9 cuando tenía 3. Entonces ya prácticamente, pues, Nidia es la mamá, o sea, le dicen hasta mamá. Sí. Y la otra tiene... Y ahora quiero ir a la escuela. Tenía 6 años. Tienen 12 y 9. Viviendo ahí con este nivel de violencia, de malos ejemplos, de mala educación, este, no visit... Lo mismo que pasó con los papás. Ahora lo mismo la mamá, pero no visita a las niñas. Ya se desentendió de ellas. Sí. Es curioso cómo en las familias a veces nos vamos heredando también estos patrones de conducta que parece que son ajenos, ¿no? Porque pareciera que esta historia familiar del núcleo es diferente a la historia con las nietas. Pero la realidad es que si vemos es el mismo tipo de interacción violenta desde diferentes lugares, ¿no? Desde el abandono, desde la falta de comunicación que se puede volver también un tipo de agresión, como dar por hecho que si tú das dinero entonces ya cumpliste o que si tú cuidas entonces ya está todo bien y no poder comunicarse y corresponder al rol que están decidiendo jugar porque en este caso ya es un rol de adultos que se decide o por omisión o por decisión consciente. Claro. El ideal es que sean decisiones conscientes de ponerse de acuerdo y aunque uno tenga que trabajar y otro sea el apoyo moral y otro el apoyo emocional, siempre y cuando estén de acuerdo y haya una proporcionalidad en estas situaciones, las cosas se pueden vivir de una manera distinta, ¿no? Además de estas relaciones agresivas y violentas, están arrastrando una cantidad de duelos y de situaciones sin resolver que va a seguir impactando en la vida de cada uno y pues desafortunadamente de estas chiquitas que están construyendo apenas su visión de la vida, ¿no? Digo, y yo seré curiosa, Clara, ¿por qué regresaron ustedes y se fueron a vivir a ese predio? ¿Tú estabas muy bien? ¿Dónde estabas? ¿Con tu esposo y demás? Cuando yo estaba, que me dio una neumonía, mi esposo estaba reconvalesciente, mi esposo se le cayó, él trabaja en donde hacen las turbinas, le caen en el pie, le caían en los pies la maquinaria y el cárcamo lo deshizo. Entonces, no quedó bien, quedó descapacitado, le iban a atrozar el pie, pero un doctor hizo que no... ¿Amputar? Y se lo querían amputar. Se lo salvaron. Se lo salvaron. Entonces, la fábrica le dijo que se quería que le dieran el dinero de la indemnización o que él se jubilara temprano. Sí. Entonces, él habló con mis hijos y conmigo y me dijo, ¿cómo ven? ¿Me jubilo o la indemnización? Yo se lo dije, jubilate. Es un dinero que nos va a llegar cada mes. Claro, constante. Es un dinero que vamos a tener. El hijo mayor estaba haciendo su tesis y el otro hijo estaba haciendo sus prácticas. Llega esto del COVID. A mí me dicen que porque como yo estaba tomando dos turnos, me dejan uno nada más. Me dan neumonía y al haber eso de neumonía, me quitan el trabajo. Yo logré juntar todo lo que tenía. Fui a empeñar todas mis cosas porque se me acercaba el mes para llevarle a mi padre, bueno, para mandárselo. O sea... Yo quería pagarle todo lo bueno a mi papá. Yo quería que mi papá estuviera bien, bien atendido. Yo se lo dije a tu bebé. Pues estuvo bien atendido. Estuvo bien atendido, Rocío. No, Rocío. Pero a ver, mi pregunta... A mí él me cobra, me dice que los doctores lo vieron. Yo se lo supliqué, le dije, me voy a quedar sin comer, pero lleva a mi padre a un hospital, a una clínica, a un doctor. Pero es que ahí te voy a decir, permíteme hablar, por favor, y tranquilízate. Pero es que eso fueron desde años antes. Pero es que entonces tú hiciste mal, mujer, porque entonces busco el tiempo para venir a checar cuando menos asegurarme de que mi padre realmente está siendo atendido como yo quiero. Si yo estoy parada dando el dinero. Cuando yo le hablaba a mi padre, él me lo pasaba. Y mi padre, ¿verdad que estás bien? ¿Verdad que esto sí? Yo no podía darme una escapada, Rocío. Tenía cuatro jóvenes en la escuela. Bueno, yo... Tenía que trabajar. A ver, a ver, regresemos a la pregunta, nada más. Quiero entender, entonces, que tú regresaste a esa casa por necesidad. Por atender a mi madre. Cuando fallece tu papá. Sí, porque vi cómo él nada más nos sacó dinero y vivió de nosotros. No es cierto, Rocío, eso es mentira. Entonces, regresaste ahí por necesidad, no por gusto. O sea, por gusto te hubieras quedado donde estabas. Yo me hubiera quedado donde estaba. Pero hay más cuartos que rentar en esa casa. Nada más están donde ellos hicieron. Pues entonces, como dicen, no se puede. Pues no pueden estar... Ella regresó a sacarnos de la casa porque se quiere quedar con la casa ella, Rocío. ¿Quién? ¿Tú te quieres quedar con la casa? Yo no creo. Mira, Rocío, yo llego a la casa. Cuando yo llego, yo llego con uno de mis hijos y con mi esposo que está discapacitado. Ajá. Yo le digo a mi madre, madre, ¿en dónde se está quedando este Rubén? Y me dice, Rubén, tiene sus cuartos ahí atrás. Ajá. Porque tu padre le dio ese terreno. Ok. Perfecto. Yo me quedo en la casa de mi madre. ¿Con tu mamá? Con mi mamá. Con mi hijo y mi esposo. Ajá. Ahí se quedó. Él quería correr a mi esposo porque decía que un inválido qué iba a dar de dinero. No invento. No es cierto. No invento. Hasta que yo le enseñé y le dije, este inválido tiene su presión. Pero no es inválido. Es una persona con discapacidad. No, a ver, señores. Ahí no peguen porque me duele. Son capacidades diferentes y son personas vulnerables que debemos de no respetar, sobre respetar y manejarnos con mucho respeto porque un hombre que tuvo un accidente de trabajo y un accidente de trabajo le puede ocurrir a quien sea, señores. Así que no escupamos por arriba porque nos puede caer. Porque si no, entonces, ¿cómo ya estamos regresando público? Porque aquí surgieron varias cosas. Yo tenía entendido, fíjense nada más, que los cuartos que quería rentar Rubén estaban desocupados, pero no resulta que es donde viven sus dos hermanas. Era el espacio donde vivió la mamá. Entonces, son dos cuartos. Y en un cuarto vive la hermana Marisela y en la otra vive Marisela. ¿Marisela está lista? A ver, que pase de una vez, ¿no? Para que escuche toda la mecánica. A mí me da vergüenza tener un hermano vivido junto con su mujer Aragana. Los dos son unos parásitos que han vivido de mis viejitos. Y se quieren quedar con nuestra casa, una casa que le corresponde a los tres hermanos. Ellos nunca han puesto un peso, nunca han trabajado en su vida y no vamos a permitir que se quede con nuestra casa. Ya, Marisela. No, pues sí que... ¿De qué confusión? Bueno, este... Ok, estábamos en lo de los cuartos. Yo creí que era un cuarto, un cuarto, un cuarto y dos cuartos desocupados. Dije yo, no, pues, qué padre. Que aprovechen todos, que renten los cuartos y de los cuartos se pagan todos los servicios de todos para que todos gocen de todo. Pero no. Rubén lo que quiere es rentar el lugar donde ocupa Clara y Marisela para solventar los gastos de sus nietas. Y los gastos de sus nietas le competen a la mamá, no a los abuelos en este caso, aunque ustedes se hayan hecho cargo de ellos. Y mucho menos le compete a las tías abuelas, que son ellas dos. Ahora, Rubén argumenta que a partir de que sus papás trascienden, ellas dejaron de aportar. Pues es que no tienen por qué aportar si ya no hay dos personas para mantener. O sea, si lo que ellas daban era para ayudar a sus papás, pues ahora que sus papás no están, pues como que por qué van a pagar por estar en un lugar que también les corresponde, ¿no? Entonces, pues nadie se tiene que mover de ahí. Rocío, no. Aquí son tres adultos independientes. No le pedimos nosotros dinero, no es cierto. A partir de que murieron mis suegros, ya dejaron de dar el dinero y no pedimos más. No pedimos más. Por favor, escuchemos al abogado hasta aquí. Y ahorita vamos a avanzar. Aquí son tres adultos independientes que tienen, bueno, tres hermanos independientes que tienen la posesión del inmueble, así como Nidia también lo tiene. Claro. En este caso, no tienen por qué darse recíprocamente ningún tipo de dinero. Nada. Y cada uno de los cuartos ya tienen la posesión de ellos. Ajá. La realidad sí es que tienen que iniciar la sucesión. Eso sí. Hay un elemento que nos dice que los herederos en línea recta no pueden prescribir el inmueble, tienen que heredarlo. En este caso, Nidia podría prescribirles el inmueble e irse por la derecha. Es un acto legal si ellos no inician la sucesión. ¿Qué es prescribir el inmueble? La prescripción del inmueble es la apropiación de un inmueble por el simple paso del tiempo. Ok. Quiere decir que si ella durante cinco años ocupó el inmueble, se encargó de arreglarlo, se encargó de darle mantenimiento, puede hacerse del inmueble. Ok. Y eso sucede en cualquier inmueble del país. Ok. Si fue de mala fe, es decir, un invasor, alguien que sacó a las personas y se apropió el inmueble, será diez años esta regla. Ok. Quiere decir que tienen, aunque sean una familia, dos supuestos distintos. Yo invitaría a que hagan la sucesión antes de que Nidia pueda rebasarlos por la derecha y quedarse con el inmueble. Claro. Lo que hay que hacer es ordenar las cosas urgentemente, ponerse de acuerdo y Rubén, pues entender que aunque tengas 50... ¿Y qué dijiste? Dos. Dos años. Pues, ¿qué crees? Llegó el momento de ponerse a chambear porque si son responsables de las nietas, una de dos, o ustedes viven en un cuarto también nada más o tienen más? No, son dos cuartos. Pues, renta uno y en uno viven todos los... Ustedes con las niñas. Las niñas están en uno y nosotros en otro. ¿Pero no que tienen cuatro? A donde se quedan ellos y donde se quedan las niñas, su sala, comedor y su cocinita, ¿cierto? Son cuarto. ¿Cuatro cuartitos? Cuatro cuartitos. ¿Ok? Pues, ¿será que renten parte del espacio que ustedes vivan y acondicionen el de ustedes o se reduzcan o bien yo me iría más por sala a trabajar? Pues, sí salgo, Rocío, pero luego este... ¿No encuentras o qué? Pues, sí, Rocío, pero... Pues, es que no es de vez en cuando, es de vez en siempre. O sea, las oportunidades están ahí, Rubén. Se pueden lavar carros. O sea, si no tienes ningún oficio con el cual te puedes identificar, no tienes ninguna experiencia en nada, bueno, este... De verdad, de lavar carros, dependiente de una tienda, limpieza siempre es bienvenida, qué sé yo, algo. Pero no puedes querer seguir insistiendo ni tú tampoco, ni idea, aunque se te agradezca haber cuidado de los señores, etcétera. Lo que sea, pues, yo creo que si ya las cosas cambiaron y ya no están los señores, pues, ustedes tienen que vivir y convivir decentemente, sin agresiones, sin malos... Es que, Rubén, también yo te voy a decir algo. La verdad, ¿a quién no le va a calar que, oye, voy a ir a pagar 11 mil pesos que le salió regalado? Pueden ir a dar hasta la cárcel. Ese es un delito federal. Colgarse con diablitos de la luz es un delito federal. Entonces, fueron benévolos, imagínate, 11 mil pesos, pero también, si la señora tiene a su marido con una discapacidad, no está generando ingresos, si está haciendo malabares con el dinero, pues, ¿a quién le vas a caer de gracia que te digan? Llegó una multa por 11 mil, ¿cómo? ¿y por qué? Pues, por estarme colgando, no, si lo cuelgas, pero... Pero eso no le da el derecho a insultarnos, Rocío, ¿sabes qué nos dijo ella, Rocío? Que mi mamá... Es que se están faltando el respeto a todos, Rubén. O sea, tú estás faltándole el respeto a la ley, estás violando la ley y le estás faltando el respeto a la inteligencia de todos los demás, pero además, te has puesto a pensar cuál es el ejemplo que le estás dando a tus nietas. O sea, fíjate, se están robando la luz, entonces, tú le estás enseñando a ellas, lo correcto es que te robe las cosas para tenerlas, no que pagues por ellas, no. O sea, te tienen que costar trabajo las cosas, Rubén. Sí, pero económicamente tiene que... Pero ella tampoco y ella no tiene la obligación contigo económicamente. pero pues que no nos falta el respeto a mí, a mi esposa. no nos faltamos... Ahí estoy de acuerdo. Es que no dicen toda la verdad, están omitiendo muchas cosas. ¿Cómo? Ella no es así. ¿Tú trabajas? Yo trabajo. Bueno, ahorita estoy pensionada, estoy pensionada porque trabajé muchos años en el gobierno. Tienes tu pensión, ya trabajaste, ya fue, ya. Pero la actitud de ella es una mentira. Ella es una altanera grosera. No. ¿Eres una altanera grosera? No. ¿Qué día que se han agarrado a golpes? Es porque ella empezó a golpear y llegó mi hermana y le puso un escobazo porque se molestó ella por los... ¿Quién empezó? Los diablitos. Ella. 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 Por estar quitando los diablitos y también. A ver, Clara, Clara. Yo le dije al señor... ¿Cómo se te ocurre quitar los diablitos? ¿Tú los estabas quitando? No, no, no. ¿Qué mierda de descarga eléctrica? Pero ella fue la que empezó los insultos, Rocío. Que suelta la luz, Rocío. Y él fue el que empezó, el que tomó la lectura. Sí, la lectura. Se da cuenta y me dice, oiga, usted está colgada y le digo, no, no estoy colgada. Le digo, estoy aquí y le digo, no, bueno. Le digo, y me dice, mire, y quita los de estos. Ella sale de su cuarto y me dice, que él tuviste que abrirle la puerta a los de la luz. No es cierto. No es cierto, Rocío. Se me avienta, Rocío. Es la que me insulta. Entonces, yo le dije, aquí nos va a salir carísimo. Este señor apunta en su deste y me dice, el dueño de la casa se tiene que hacer presente en la compañía de luz. Y es que le dijiste, ya no está. Ya no existe. Ya falleció. Le pedí todavía a ella las copias de las actas de defunciones de mi mamá y de mi papá. Pero no se los pidió de una manera. ¿Y sabes qué me dijo? No, no me las... No, no me las has visto cómo le gritó y cómo le insultó, Rocío. Rocío, yo creo que no le voy a decir mi amor, ¿verdad? Casi me da. Le dije, ¿me das, por favor, las actas de defunción de ellos para presentarse a la señora? Para demostrarle que no están los de mis papás. ¿Sabes qué me dijo? No es cierto, ella me insultó. Tus papás me dejaron a mí la casa. De palabra. De palabra. Y yo todavía le dije... Oye, espérame. De palabra te dejo el zócalo. No, espérame, espérame. Pero no, luego hay mucho tráfico y la velo a qué andan haciendo ahí, ¿no? Luego los conciertos y va a hartar gente. Antes era bien lindo el zócalo. A ver, por favor, fíjate nada más qué tontería respondiste. Te voy a decir por qué. Porque en el momento en que tú estás diciendo que la casa es tuya, ¿sabes quién sería presa? Yo, yo, Rocío. Es que, fíjate, cómo muchas veces la víscera no nos hace... Es que con la víscera no se piensa, obviamente. Entonces, actuar de manera visceral, Adriana, nos puede meter en rollos. No, porque la casa es mía, como capítulo de novela y así arrastrada en la tierra. O sea, no. ¿Qué te puedes meter en eso? No, Rocío, yo no dije eso. Esta manera de seguir contestando y respondiendo así como con esta prisa, esta necesidad de ir haciendo las cosas como caigan y en ningún momento volvernos a poner en nuestro lugar y entonces darnos cuenta de qué se necesita hacer. Todas estas conductas vienen como respuesta a la resistencia al cambio. Desde no hacer un testamento, desde no poder hablar las cosas. Yo no quiero que nada cambie y entonces lo que yo creo es y lo que yo diga va a pasar y nunca hay momento para de verdad actuar en conciencia porque no estamos viendo lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, que nos sirva de lección, que la resistencia al cambio no nos va a traer nada bueno porque todo está cambiando todo el tiempo y si nuestra vida cambió y estamos conviviendo como adultos en el mismo lugar, tenemos que cambiar las reglas, tenemos que cambiar las actitudes, tenemos que cambiar todo hasta lo legal para que funcione. Entonces, la lección es esa. El cambio va a venir hagamos lo que hagamos y si yo no me pongo en mi lugar para conscientemente empezar a analizar lo que me toca, lo que necesito y lo que puedo ganar porque todo en la vida también puede traer ganancias, lo único que va a pasar es que vamos a salir perdiendo todos y se llevan a dos chiquitas entre las portas. Híjole, me diste muchas ideas ahorita que te escuché. Por ejemplo, todos podemos salir ganando. Nidia, ¿todo lo que hiciste por tus suegros fue por interés? No. ¿Te lo tenía que preguntar y ya lo dije? Yo voy a un consejo y regreso con la respuesta porque además otra cosa que yo supongo que se podría hacer y que lo hemos visto en muchos casos aquí, Mario, es primero legalizar ese predio, regularizar todos los documentos que eso va a llevar un rato de tiempo y una vez que se regularicen todos los documentos, que se subdividan la propiedad para que cada quien tenga su medidor de luz, su medidor, o sea, todos los servicios que se tienen que pagar independientes, individuales para cada familia. ¿Es buena idea? En cuestión de luz lo pueden hacer ahorita. ¿Ah, sí? La compañía de luz tiene esa flexibilidad. ¿Ya lo hicieron? No. Pues hacerlo. Déjame, ¿eh? No quiere. No, pero no le tienes que pedir permiso. Basta con que ustedes lo decidan para que se le lleve a cabo. Él quería correr a mi esposo porque decía que un inválido que iba a dar dinero. No invento. No es cierto. Hasta que yo le enseñé y le dije, este inválido tiene su peso. Pero no es inválido. Es una persona con discapacidad. Vivo en un nido de víboras y ya no soporto lo que dice Nidia quien, pues sí, va y viene, va y viene, de repente cuando son los pleitos se va a la casa de su hija, luego se pelea con las cuñadas, luego no se incontentan pero regresa y demás. Pero nos quedamos también con el tema, además de que vamos a hacer pasar a la hija de Nidia, de que, pues, hay que hacer ya la separación de los servicios y nos estabas comentando, Mario, que solamente es posible el servicio de luz. Sí, una de las prevenciones que tiene la compañía de luz es dividir en cada uno en un predio hasta 10 servicios de luz. Ok. Justo para que uno pueda identificar si tiene una bomba o si tiene un cuarto o algún servicio de luz y lo pueda mantener. también ellos tienen un servicio para el caso de que haya sido una persona mayor se le pueda dar un descuento o bien si hay un tipo de servicio de alto voltaje. Ok. Entonces, con que solo comprueben que son poseedores de ese espacio se les puede dar su cuenta de luz. Lo que no van a poder dividir es el agua porque está anclado al predial de un solo domicilio y en el futuro si logran dividir y las condiciones físicas del inmueble lo dan, sí podrá tener cada quien su toma de agua y su predial. Perfecto. Y dices que basta solamente con presentarse fe y acreditar que tú eres quien vive, la llave de tu casa o lo que sea y automáticamente se hacen ya la separación de los servicios. ¿Para qué están ahí ustedes exponiéndose? Mira, es que no te han dicho toda la verdad porque también estaba restringida el agua. O sea, tampoco pagaban el agua. ¿Cómo crees? No pagaban el agua. Cuando llegamos, por eso se las quitamos porque nosotros llegamos y arreglamos todo lo del agua y pagamos la multa porque también pagaron multa y... Sí, por eso estaba restringida. Ah. No restringida, no la quitaron. Es diferente, Rocío. Por eso, pues lo mismo, restringir y quitar es lo mismo, pero ustedes... Oye, Rubén, pero te estaba robando todo. Bueno, se estaban. No, no es cierto, Rocío. Siempre que se juntan. si te estabas colgando con diablitos, usted le estaba robando la luz. No se puede porque si no te la cortan de la calle no se te puede cortar. ¿Quién dice eso? Se pone muy poquito. Ahí, así pasó el señor, pero estaba restringida. ¿Violar los sellos del agua es una ilegalidad? A ver, ahí está el abogado. pero nunca los violen. Sí, efectivamente, el procedimiento del sistema de aguas, por lo menos en la Ciudad de México, es primero restringir dentro del domicilio, te dejan un 5% de ingreso. No lo cortan totalmente porque es un derecho humano. Y una vez, si se llega a violar estos sellos, que es un delito y ellos darán parte al ministerio público, sí rompen desde afuera y clausuran todo el agua. Pero este procedimiento es muy poco visto porque obviamente el sistema de aguas entiende que eso es un derecho humano. Claro. Pero para que lleguen y clausuren el agua, son más de dos años de no haber pagado el agua. Y fíjate, imagínate, te cierran el agua también, van a pagar la multa, salió de su dinero, entonces ustedes quieren disfrutar de todo sin que les cueste. Es que son vividores. Ellas siempre nos han tratado así. Son vividores. Siempre no es cierto. Son vividores. Ahora, sinceramente, si así fuera, ¿quién fue el culpable? ¿O quiénes fueron los culpables? La realidad, mi padre consintió mucho a él. Y tu madre también, que en paz descanse porque si como padres no educamos ni enseñamos a los hijos a ganarse las cosas para sobrevivir a que nos cueste trabajo, pues obviamente vamos a crecer así. Esa es la forma en cómo nos enseñaron, Adriana, ¿no? Sí, desafortunadamente hemos platicado muchas veces de este tema de la crianza, que los papás en ocasiones por querer ayudar sobreprotegen. Y también la sobreprotección es un tipo de violencia porque el mensaje entre líneas es tú no puedes, lo tengo que hacer yo. Y en lugar de crear adultos autónomos, estamos haciendo que todas las etapas de la vida, las personas no desarrollemos las habilidades que necesitamos para superar los retos de cada etapa. Entonces llegamos a la vida adulta sin las herramientas para podernos valer por nosotros mismos de manera realmente autónoma y ser adultos independientes. Entonces de ahí a tomar decisiones conscientes, a tener relaciones sanas, pues es casi un brinco imposible, ¿no? Claro. Ahora, hay Nidia, 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 no te pongas triste. Ahí viene tu hija. Vamos a buscar soluciones. Y yo creo que hay soluciones. Siempre me han tirado, Rocío, yo siempre he tratado de hacerle las pases con ella, me ponía a hacer su quehacer, hacerles de comer, yo era su sirvienta de ellas y siempre me trataron mal. Siempre me trataron mal. Siempre la han humillado. ¿No? ¿Te duele el cuello? No, espérate, la han humillado. Es que por los corajes, antes no te da otra cosa. Y eso es aquí, a ver cómo se pone la casa. No, pero no hace impotencia. Es que yo creo que lo que sucede es lo que sucede con ustedes, sucede con mucha gente. Fíjate, vas dejando y postergando, 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 permitiendo y acostumbrando a los demás que así se hace. Cosas que no te gustan, pero de alguna manera las permitas y las dejas para mañana. Entonces, ¿qué pasa? Pues como la olla express, si la dejas mucho tiempo en la lumbre, pues te va a la venta, los frijoles para todos lados o lo que tenga dentro, ¿no? No tienes que permitir que eso suceda y mucho menos con tu cuerpo. Porque si tienes un marido que depende de ti y tienes a tus hijos ahí y tú misma todavía estás muy joven como para estar aguantando tanta cosa, hay que poner límites y se acabó. Y precisamente hablando de límites, Nancy, que es la hija de Nidia, vivía ahí y ya no aguantó. Entonces, ¿te sientes mal? ¿Mal? ¿Cómo para salir del foro? Me duele mucho el cerebro. Bueno, pues entonces, a ver, ¿tenemos una sillita? O cuando menos que sí. Pasan por ella, por favor. La ponemos en una sillita aparte. es que les hacen pasar ellos. Por eso ella se muerba, por culpa de ellos. porque también es que se estuvo asulfurando demasiado. A ver, ¿están atrás de ti? ¿Sí? Vámonos por acá para que los acompañes. Por favor. Ay, Clarita. ¿Tenemos sillita de ruedas? Ay, Clarita, Clarita. ¿Cómo para ayudarla? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Déjala ahí. Ay, no. ¿Qué pasó? Espera, espera, señor. Hay que tirarla. Hay que tirarle las piernas. ¿Se desmayó? ¿Cómo que se desmayó? ¿Se desmaya seguido? ¿Se desmaya seguido? ¿Se desmaya seguido? ¿Eso es los corajes que hace, Rocío? Con los corajes que hace es por tu culpa. No, pero es que ella es los corajes. Es por tu culpa. Toda la vida habla con groserías y con majaderías. Yo siempre me quedo callada, Rocío, para evitar eso. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Siempre me quedo callada. Por eso ya no aguanto. A ver, señores. Alcohol. Llegó el momento en que no aguanté a Rocío. Ay, Dios mío. Tráete la silla de ruedas. Tranquila. Tranquila. Tú tranquilízate. Tranquilízate que ahorita la vamos a pasar. ¿Quién más está de protección civil o de que nos auxilie? Adelante. Por favor. O sea, no debemos manipular nosotros a nadie. Ustedes son los encargados. Por favor. Acércame la silla. La silla. Pásame el agua, por favor, Rubén. Hay que subirle, por favor, señores, los pies. No se los vayan a lastimar, por favor. ¿Nos abrochamos? No se los vayan a lastimar, ¿no? No se los vayan a lastimar. No se los vayan a lastimar. ¿Listo? ¿Listo? ¿Se le caló? ¿Listo? Dejó el agua aquí. La ponemos en, por favor, en algún lugar donde pueda estar tranquila. Cuidado. Cuidado con la mano, cuidado con las manos. Ay, Dios mío. Signos vitales, hay que ver cómo está y me dicen, me van diciendo, por favor, ¿sí? Fíjate, yo creo que en ese tipo de cosas es en las que hay que pensar. No nos vamos a llevar nada. O sea, realmente, ¿por qué nos estamos peleando? ¿Por un pedazo de tierra? ¿Por una disputa? ¿A ver quién se queda con qué? ¿Y a costa de qué? O sea, ¿va a pagar con su vida a alguien el estar insistiendo en vivir en un lugar que no le corresponde? ¿O quién tiene más derecho que quién? ¿O cometiendo injusticias? Todos se tienen que unir. Imagínate, ¿le llega a pasar algo a tu hermana, Rubén? No se vale. No se vale. Digo, reaccionaste y con preocupación. Pues, realmente, ahora ocúpate, no te preocupes, reflexionen. Rocío. Pero es que ella también llega con puras groserías, Rocío. Cuando ella se pone así conmigo, yo sí me callo. Es que realmente es un infierno. No te callas, Miria. Todos le meten caña al molino. No te callas, nos golpeas. Porque sé que eso se desmaya. Mira, es más, me está esperando Nancy, que es tu hija, que ya no aguantó, se fue de ahí. Entonces, ella misma dijo, no quiero vivir aquí. Y ella misma te ha recibido en su casa porque cuando se dan esos pleitos, sale Nidia con las niñas y como dice bien Nancy, pues, mis sobrinas están viviendo toda esa violencia, están aprendiendo de lo mal hecho. Adelante con ella, por favor, Nancy. No soporté seguir viendo los pleitos de mis padres con mis tías. Por eso me salí de esa casa y es una vergüenza que mi familia se haya destruido por algo que no les costó. ¿Cómo está? A ver, una suichadita, por favor. ¿Está oxigenando? O sea, ¿la oxigenación está bien? Ok. Bueno. Bienvenida, mujer. Hola. Ay, Dios. Si esto pasa aquí, ¿qué no pasará ya? Exactamente, ya llegaron a la delegación por lo que le hicieron a mi mamá. Lo acabas de ver. O sea, es una situación que ya... ¿Todos pelean con todos? Sí. Sí. O sea, por más que haya motivos lógicos, no pueden... Dialogar. Dialogar. Ni ponerse de acuerdo. No. ¿Cuándo te saliste tú de ahí? Yo hace un año me salí de la casa. ¿Y estás rentando? Sí. Actualmente estoy rentando. De hecho, le he dicho a mi mamá, mamá, por favor, salte de ahí porque en cualquier momento si estás viendo lo que está pasando, golpes, en algún momento puede haber algo más del coraje, pueden agarrar hasta cosas donde nos pueden afectar a todos. ¿Y a ti te da miedo que llegaran a tus sobrinas? Sobre todo porque son niñas donde a la larga eso les afecta. Entonces, ellos no se pueden a pensar eso. Pues si te empezó a afectar a ti, te saliste como buena persona inteligente, pues ¿por qué te vas a quedar y normalizar la situación? Porque se puede normalizar, Adriana. O sea, lo triste de esto es que hay gente que se acostumbra a eso, a la violencia, ¿no? Así es la cosa. Es impresionante cómo no nos damos cuenta la capacidad de adaptación que tenemos y esta capacidad de adaptación pues no es solo para las cosas positivas, también para las que nos dañan. Si todo el tiempo yo estoy exponiendo a mi sistema nervioso, a estar en alerta, a tenerme que defender, el sistema así vive. Los niveles de estrés entonces aumentan porque todo el tiempo estoy en esta sensación de defensa y esta sensación de defensa el cuerpo lo resiente tanto que llegamos a esto con una mala gestión emocional porque no estamos dejando que este estrés baje se relocalice y el cuerpo se acostumbra. O sea, esta costumbre y esta normalización se da en todos nuestros niveles empezando por nuestro sistema nervioso que recordemos que rige nuestro cerebro y todo lo que hacemos y por eso todas nuestras conductas se ven afectadas de la misma manera. Y si esto nos pasa como adultos, pues como niños, el sistema que se está desarrollando está aprendiendo a que así se tiene que defender y que así tiene que estar. Entonces, los riesgos en todos los sentidos, como ya vimos siempre que hablábamos de salud mental es integral, afectan en todos los sentidos. Claro, no se trata de hablar bien ni mal de nadie, se trata de ser objetiva y de resolver. Tú estuviste viviendo ahí, ¿qué viste? Cada quien está en su mundo y yo les digo, a ver, esa casa no es de nadie. Sí, de entrada. En primera, gánense mis tías, yo no tengo nada que ver con ellas, de peleas ni nada, también mis papás los quiero mucho y todo, pero hay un límite y ese límite ya lo rebasaron todos. ¿Y a qué me refiero? Pues es que gánate tu casita, gánate tu lugar y si a ti te dejaron una casa, pues papelito habla. Sí. Sí, entonces, no, nadie, y prefieren pelearse, prefieren agarrarse. Y aferrarse a un pedazo de tierra que no es de nadie, pero además, o sea, fíjate qué inteligente. Nancy dijo, pues yo prefiero mi paz, ahí se ven, quien me quiera seguir es bienvenido, yo pago mi renta, pero si no, se van a comportar y pues ahí se ven. Y lo grave de esto es de que ya no solamente son ellos, ya también están involucrados mis primos y yo, o sea, sí. Ah, bueno, sí, los hijos de ambos y tus sobrinas. Sí, claro. ¿Y tus sobrinas ya se agarran a golpes? No, 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 o sea, como ven que nos estamos peleando, pues obviamente cada quien va a sentar. Para defender a su mamá, seguramente. Pero yo tengo que defender a mi esposa. Válgame Dios, entonces, ¿de verdad? O sea, ¿para qué van al box y ahí está en vivo, no? Porque quiere rentarla. Oigan, pregunto, así, en su familia vivieron violencia, sus papás los golpeaban mucho, o los ponían, a ver, pégale tú a tu hermana y tu hermana, pégale a Rubén y así. No, a nosotras nos exigían mucho trabajar, nos pusieron a trabajar desde muy chiquitas. ¿Él lo que dijo Clara? Él no, él no trabajaba. Pero ¿él les faltaba al respeto a ustedes desde niñas? A nosotros como que nos ignoraba. A nosotros nos ignoraba y él era como que el que mandaba. Ajá. Porque él nos podía gritar, nos podía poner a hacer cosas, pero mi papá se los permitía. ¿Perdón? No iba a chambear con mi padre. ¿A dónde? Él no tiene ni seguro social, ni número de seguro social, porque en su vida ha trabajado. Ajá. ¿A dónde? A las ferias. ¿A dónde ibas a chambear? ¿A hacer qué? Ahí vendíamos artesanías y le ayudaba, bueno, mi padre. ¿Cuánto gasto le has dado a mi mamá? Antes que tomaba fotos. Desde ese entonces. Te habla Hilda. Les digo, Nancy. ¿Cuánto le has dado de gasto a mi mamá? Para la comida, porque, digo, una buena comida para alguien que está enfermo es dieta y es el pollo, verdura, y eso cuesta. ¿Cuánto le has dado a mi mamá? No. Sí me ha dado dinero. No, no, no. A ver, le preguntó a Rubén. ¿Cuándo recuerdas? ¿1900? No, pues sí, sí le doy, Rosita. O sea, es que todos aquí dicen que... No de lo comentaba a tus hermanas. Que haya salido de tu bolsa el fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu sudor. ¿Cuándo? ¿La neta? No, no me acuerdo. No, porque no. a mi mamá que esté asegurada por tu trabajo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué piensan hacer, señores? Clara ya está mejor y yo no la quiero hacer pasar. Tiene una crisis de ansiedad y, bueno, están dándole aire, está bien, o sea, ya sus signos todos están, los vitales, están perfectos y solamente es cuestión de que, este, pues se tranquilice, que tome aire y que tenga tranquilidad, ¿no? En la casa. Es que no tienes idea de cómo se vive. O sea, no hay un día, es mucha presión. A ver, mira, deja de cómo se viva. Yo lo que me pongo a pensar es, a ver, a Clara le cambió la vida de la noche a la mañana. A raíz de la pandemia, pues se quedó con medio tiempo de chamba. El marido, pues se le cayó la turbina con el accidente, casi pierde la pierna y obviamente, por ende, quedó incapacitado el resto de su vida. ya no contó esa parte si cobró la incapacitado o se quedó pensionado. Supongo que se habrá ido por cubrir, por aceptar la pensión que le sugerió su esposa. ¿Él recibe una pensión? Él recibe, sí, él recibe su dinero. Ay, bendito Dios, bueno, cuando menos. Él tiene dinero. Porque si no, si recibes, si optas por la otra opción, pues estás fregada porque entonces tienes que administrar el resto de tu vida. Y en una emergencia el dinero se hace absolutamente nada. Humo, ¿cierto? Pero de cualquier forma para ella, pues la presión de cuidar al marido, estar al pendiente de él que tendrá sus cuidados especiales, perder a los papás tan seguidos sin haberse podido despedir de él, que ese es un duelo no resuelto, Adriana, y es algo en lo que tiene que trabajar para perdonarse por todo ese tiempo que no estuvo con ellos, yo creo que hay muchas heridas en esas crisis de ansiedad, en esa rabia contenida que tiene y contenida y no contenida, ¿no? Hay muchas cosas que trabajar porque si no va a afectar su salud y entonces sí, si alguno de los hermanos trasciende. ¿Qué ganaron? No ganaron absolutamente nada, Adriana. No, es como seguir repitiendo la historia una y otra vez, ¿no? Como tropezar con la misma piedra sin reparar en todo lo que se está perdiendo en el camino, hablábamos hace rato de las ganancias pero no se están dando cuenta de todo lo que se pierde en el camino como esta cuestión de la salud hasta que no explota, ¿no? La gota que derrama el vaso parece que todos están bien pero en realidad hay una merma aquí de salud mental impresionante en la que no puede haber calidad de vida si estamos arrastrando todas estas situaciones y recordemos que el cambio, las pérdidas y los duelos ahí van a estar siempre si no los trabajamos y cuando los trabajamos aprendemos a vivir con ellos porque nunca se acaban y no podemos hacer nada para controlarlo, entonces hay que empezar a trabajar para que esto cambie y de raíz van a empezar a notar los cambios en su salud, en las relaciones y en los bienes que van a poder poner en orden. Claro, ahora legalmente y a eso vinieron, no puedo pasar a Clara pero sí está su hermana por supuesto y está también Nancy que nos puede ayudar y nos puede apoyar para que todas las partes estén clarísimas. No tiene derecho Rubén ni Nidia ni nadie bueno, ni siquiera Marisela ni Clara ni nadie de sacar a nadie de ese predio, o sea, ni Rubén con las hermanas ni las hermanas con Rubén, cada quien se queda con su cuarto y que viva la Santa Paz o que viva la Santa Paz hasta que se arregle todo legalmente, ¿no? Efectivamente ahorita todos son poseedores de buena fe y tienen estos derechos que vamos a llamar reales que significa que hacen las veces de dueños de su parte, no pueden tener un papelito pero sí la posición del inmueble en caso de que alguno de ellos decida a la fuerza ir a sacar al otro habrá que denunciarlo por el delito de espojo el delito de espojo hay que denunciarlo en el momento es instantáneo si pasan más de 24 horas se entiende que yo acepté que me sacaran pues en caso de que lo hagan irlo a denunciar y lo mejor si es que hay tanta violencia es iniciar una carpeta en donde se denuncia esta violencia y si sigue creciendo llegará la autoridad para arrestar a las personas hay quienes no pueden convivir en sociedad y bueno convivir en una sociedad dentro de un reclusorio y señores tengan mucho cuidado y de verdad tomen muy en cuenta lo que les acaba de decir el abogado porque si este tipo de crisis se presentan en el lugar en que todos habitan y alguna de las personas llámese Clara llámese Maribel Marisela llámese Nidia Rubén quien sea cualquiera de las niñas llegar a perecer pues la ley va a entrar y van a ser responsables del fallecimiento de una persona de alguna manera y de muchas formas les están avisando con esta crisis que tuvo Clara aquí que son cosas que pueden suceder ahora yo creo que ustedes tienen que llevarse la tarea de que vamos a hacer para evitarlas que nos conviene más a todos realmente cuál es el precio de mi salud emocional vale la pena que yo esté aquí o no o vale la pena quizá Nidia que mientras se arreglan los hermanos tú aceptes la invitación de tu hija de irte a vivir un tiempo con ella con las niñas ponerlas a salvo romper que es tu responsabilidad romper los patrones conductuales tóxicos para esas niñas y ya que se haya arreglado todo y que ya está la santa paz reinando en el hogar entonces pues ya regresan todos o están hacen este acuerdos y la separación de los servicios y todo este tipo de bueno la separación de los servicios ya mañana pero si no se quieren realmente llevar como familia pues cuando menos como vecinos como seres humanos normales que tienen como mucho la necesidad de tener un techo y de vivir ahí o no mira lo que le hemos sugerido a él es que vendamos la casa y repartamos bueno pues el dinero en partes iguales esa es buena opción pero dice que no pero bueno de todos modos hay que arreglar primero que nosotros pagamos le dijimos nosotros pagamos al licenciado y arreglamos todo pero adivina que no le tienes que pedir parecer una vez que ustedes arreglen el predio supongo que entonces estarán en condiciones de que si son tres hermanos si dos se ponen de acuerdo venden su parte y pues el hermano pues se quedará con el terrenito donde construyó o que hay una etapa en las herencias que se llama la liquidación de los bienes si uno de los herederos no está de acuerdo se lleva a remate y esta propiedad bueno se podrá llevar ante las autoridades se lleva los famosos remates judiciales y bueno se le dará su dinero mediante un cheque y después será desalojado porque hay muchos casos en donde uno de los herederos no está de acuerdo pero no podemos impedir que la ley siga su paso así es pero primero lo primero a poner todos los documentos en regla para evitar que pues esto siga creciendo ¿estamos? sí cuentan con nosotros para hacer las cosas bien y Rubén en verdad me tienes en shock cuente a trabajar tu hija misma te hizo varias preguntas varias sugerencias y ojalá que tomes la que te acabo de dar Nidia y la que te ha dado también tu hija si te está echando la mano pues hazlo por salud nada más aunque sea y aunque Clara ya se siente mejor y está mejor pues preferimos dejarla ya que le transmita su hermana lo que le tiene que transmitir y al público pues agradecerle su presencia me tengo que ir gracias nos quedamos si quieres fuera del aire gracias Adriana gracias Mario y gracias público aquí están las cosas cuando aprendamos a reparar nuestras heridas es entonces cuando estaremos listos para recibir el amor más puro y transparente no antes nunca es antes tenemos que estar preparados para ese momento y cuando llegue entonces cuál es la obligación que tenemos todos permitir que nuestra luz nuestra sabiduría lo que hayamos aprendido ayude siempre a brillar a otros feliz fin de semana pasen la bomba en familia no se peleen por piedad y que Dios los bendiga muchísimo nos vemos el lunes no se peleen 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 Gracias.